Gente de Mundo Actualizate, soy William Antonio Chentera Riasco, administrador del canal digital Tenemos muchas sorpresas para ti, somos el canal oficial del Santa Rita de Vinces Representante de la provincia de Los Ríos en la serie B La cual tenemos una nueva contratación para este año en nuestro canal Se trata de... Bueno, mi nombre es Andrés Cordoba, conocido en el mundo deportivo como Potencia Este año seguiremos los partidos del Santa Rita y también los partidos de segunda categoría de la provincia de Los Ríos Bueno, ya sabes, te mando un fuerte abrazo y el cariño para toda la gente que nos sigue en la página Suscríbete a nuestro canal de YouTube que lo vamos a dar en el link de este video